unidad siguiente nivel lo estoy jugando todos de pasada no me estoy tomando una pausa para jugarlo así como una pausa para agarrar los vídeos y subirlos nomás pero así de más de eso no estoy jugando todos nomás epic shit you know bitch no puedo gritar mano mío una fortaleza dentro de otra oh ese giro pues acaba con esto arrodíllate ante mí ese giro no se daba por vencido y sus guerreros eran fuertes pero éramos más solo teníamos que entrar así a tres años que no entraba en el palacio épico desde que el emperador mandó que me encarcelaran y voy a hacer una guard tiro a ver pues lo rey está ahí mía pedazo de puto mía y sin escuchar todo déa 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 hagamos la conferencia déa 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 esta secreto culio Ay, vasco, anda Me arreglaré un poco mi cama Y continúo, continúo Llega hasta la puerta principal Seijuro aceptó mi oferta Suyo era el palacio Y de su lado tenía por lo menos a 50 de los mejores guerreros samuráis Eran pocos Pero poderosos Paredes de papel No contendrán al acero Otro Orochi Muertido No contendrán al acero Les contrato eso ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que ir? Les peleo a los fanáticos Oigo a los guerreros De Seijuro Oh, no son las minions No más Oh, no son las No, no son las I Oh, no son las minions Debe hacer. I Oh, no son las minions a lo crazy, eso es un crazy game game but ni siquiera se que es ahora no 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 que pasa enfermo las paredes de papel no contendrán al acero mira me quito la kill va a estar la culiana no me ayuda para nada y me quito la kill man si va ahora moriremos no piense de pelear contra todos esos moriremos moriremos como samuráis muere y no ah donde esta el otro muere oponente Man si pues yo pasé por acá y no caché esa mierda Eh, pero me falta uno Su ejército no supera el número Traspasarán los muros Moriremos tigres nidos Pero jamás serviremos a Nadairio impostora Moriremos como guerreros Moriremos como leyendas Moriremos como samuráis Seichuro tenía a los mejores luchadores a su lado Necesitaríamos esa fuerza Qué raro había otro Orochi pero no sé en dónde Porque ya no me aparece así como pueda matarlo Un Chubuki Oigo a los guerreros de Seichuro Estaba bloqueando ¿Por qué me mató? Voy a comer unas golosinas Las gomas de menta Puede que sonríe No sé si se escucha el ojo después No sé si se escucha No, la verdad voy a ver el video y me va a molestar Pero ahora mismo no me molesta Helemos Eres que bebo Chao Nazca De Nazca ya no dicen de naco, dicen naci nomas, nace que es un choco aquí que van a cú que chulo un elefante no creo que eso sea buena idea va a romper la puerta pobre elefante ah, voy a tener que hacer de cardamá para que rompa la otra parte elefante salvaje desencadena la carga del elefante con tu pose ah debí encontrar la forma de abrir la puerta tenía un elefante tenemos que abrir la puerta me pesca mi culio me pesca mi culio no déjame maraco no 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 de uno. Creo que de más lejos aquí está, viene. Ahí viene el culio. ¡Uh! Ya, ahora voy para allá. Me ataca el culo. Debo apartarme de su camino. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está el Lord! Ahora tengo que pegarle de nuevo a esta parte. ¡Oh! ¡Ahí viene, me parece que soy yo! ¡Ahí está! ¡Ahí voy directamente! Si, yo creo que leí caer. Ven, por favor, ven. No pesca el elefante con el tejido. Creo que ahí viene. No. Está regándola a la oscuridad, ¿no? Ya, de ahí subo. Gracias. ¿Para que lo hago esto? Oh, no pesca este, güey. Uy. Ahí van a jugarlo por el otro lado. ¿No? No. ¡No! ¡Puta! No. No. venido, puta, pero no le pegó a la mujer. Ya tengo que ir para allá nomás. Vengo para acá. Le pega todo esto. Pégalo pa' mierda. Está listo ahora, pues para allá me pongo bien. Uh, ¿quién da? No, caché, qué pasa. ¿Viene? Basta, basta, basta. Que venga. Puta, que lo vuelven por atrás, po. Ese es el atrago. Voy a estar acá. ¿Hasta qué me está el culo? Puta, que por qué no viene corriendo eso, no sé qué. Hola, güey, mierda, hermano. Elefante, culiao. Cuiao, si se. Puta, los dos lados de nuevo. Tenía un elefante. ¿Y si le pego al culo? ¿Para qué en efecto? ¿Qué? Oh. ¿Pregala el chuboki? No, viene a regarme a mí el culo. No, 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 no. Debo apartarme de su camino Deja, weah, me Ahora me viene a atacar el lulito Mira el culo de chavo Cubricito Que no entiendo como funciona este culo Hoy se supone que son 50 se va a morar nomás Yo creo que aquí ya llevan más de 50 vuelos Que esto Esa fue una muy mala idea Es para acá, por favor Voy a abrir la vuelta En cada ataque Puta, pero tienes que correr Y ahora Toda la misma vuelta culida ridícula Si viene y le pega a todos estos buenos Podéis venir El elefante culo ahí me gusta que hermano Ya Puta, no hay distancia suficiente para que corra culo Solo que el elefante coopere Puta, ahora se va a quedar ahí para siempre Ya Si Ya listo Ahora tengo que hacer que le pierda la puerta Ven para acá por favor Ahí se queda entretenido con los de ahí Eso está muy lejos, puta igual van Ya voy a hacer lo mismo no, que venga Uy viene mierda viene Lo superamos el número, bajen las espadas Búsqueda 6 Juro No sabe que es lo que pasa No nos detendrán, 6 Juro no puede estar lejos A pelear Voy a bajarle el volumen Ya no vas a lograr esa discusión pero... Acá zapete ¿Verdad que lo atraviesa el cráneo y ahora si agarra la espada? Son bolanos en el cráneo ¿Qué es esto? ¿Qué onda vos? Creo que corre Cagón Baja, cagón Chao, pescado ¿Por qué mierda? No sé cómo murió Rompible y ahora para arriba Eso es la cabeza, mira Todos me siguen Chao, 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 chao No, muero, 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 listo Capturado Pino Y ahora Hacia arriba nomás Puh Estamos Entrando en el En el Salacio Aquí Y los muertos se acumulaban Pero no eran los enemigos Mira el chukoki tengo atrás, no hace ni una Me mató No hace algo, puh No hace nada R7 le peleó y le pegó igual Fomeki Seiyuro debería de estar cerca Aquí Y los muertos se acumulaban No eran posibles Uf Este grande se lea No, no Poco de vida Y esto Uf Recuperé Coltertivo Bueno Chao Chao Aguantó Caleta Pararse Yuro ¿Dónde está el c***o? Acabo ¿O no? Maricón Ah, no Ahí está Ejecútenme Ejecútenme Nuestra gente me recordará Como el guerrero más grande de la historia Estos guerreros no seguirán a nadie más Te olvidarán El campeón del emperador te derrotará El campeón del emperador Se pudre en una celda en las profundidades de la ciudad Eres tú Ja ja El campeón El campeón O ese héroe O ese héroe Pelega la maraco Dale Se yuro era uno de nuestros mejores guerreros No leí que leí ahí Yo había permanecido en la cárcel tres años El destino quiere que gobierne Ah, también un orochi No entiendo cómo hace ese giro Puta al agua Necesito hacer ese giro Para cachar bien cómo Cómo es De la cotilla, de la cotilla Se yuro era uno de nuestros mejores guerreros Y yo había permanecido en la cárcel tres años Chavo del cabo Tu leyenda es exagerada Oh, qué No, no voy a usar el escudo Porque Quiero que sea una pelea así como With honor Chavo, chavo, chavo Fuiste bueno Me gustó Le gané de vano ¿Qué estás esperando? Necesitamos comandantes, eh, yuro Me deshonras Te necesitamos Eres un gran guerrero No viviré bajo tu yugo No viviré bajo tu yugo Pues mátame Ocupa mi lugar Lidera al ejército Enloqueciste Apolion es la responsable No se yuro No libraré la guerra de la legión por ellos El campeón del emperador El honor De nuevo al frente de nuestras tropas De la EGOTL Me dirijo a Ashfield Ashfield, ah El primer El primer de los tres Así que A ver qué se avecina De pana